Vamos a enseñarles cómo se hace una resonancia con el Healy Professional a nuestras células. El propósito de hacer una resonancia es que el mismo Healy Professional analiza la frecuencia vibratoria de nuestras células y escoge los programas que necesita y de las frecuencias que necesitamos para equilibrar nuestro sistema. Vamos a encender nuestro Healy, ahí está el punto verde parpadeando y nos vamos a ir al punto azul. Vamos a la siguiente y vamos a conectarlo. Aquí en Bluetooth, con este punto rojo del Bluetooth quiere decir que está apagado, le tocamos, le damos a buscar dispositivo. Aquí está encendido, ahí está encendido, no sé si se ve la lucecita parpadeando. Es este que aparece aquí, tocamos y conectamos. Ya se está encendiendo la lucecita azul del Bluetooth. Ahora ya no le vamos a dar con este otro dispositivo, nos vamos aquí arriba y tocamos el más. Buscamos todos los programas, aquí abajo aparecen todos los programas. Este es el que tenemos que tocar para que se haga un análisis de todos los programas y el Healy Professional escoge los programas que necesitamos. Iniciar análisis. Está haciendo el análisis, ahorita nos dice qué programas necesitamos. Apoyo bioenergético, programas de chakras, programas de vitalización bioenergética, programas de armonía bioenergética y programas de profesión. Inmediatamente el Healy nos da la opción de mandarnos las frecuencias vibratorias que necesitamos. Aquí escogemos el tiempo. Voy a poner el menor tiempo para darle el ejemplo, pero usted puede escoger el tiempo que usted desea. Ahí está. Aquí está el Bluetooth activado en verde. Terminó de mandarnos las frecuencias. Si usted hubiera escogido un minuto, dos minutos, doce minutos, veinticuatro minutos, hubiese demorado vibrando ese tiempo. Ahora le damos volver al cliente. Le damos historial. Y aquí nos sale qué programas necesitamos. Lo anotamos en una libretita. Si usted quiere, porque esto está grabado aquí en el historial. Entonces, esto significa que en un 58% yo estoy necesitando el programa de apoyo bioenergético. En un 57% el programa de chacra. En un 56% vitalización energética. En un 52% armonía bioenergética. Y en un 50% necesito el programa de profesión. O sea, para desempeñarme en mi trabajo. Entonces, yo lo que hago es que me voy a todos los programas. Aquí, como en antes. Y voy buscando uno por uno. Apoyo bioenergético. Aquí aparece. Era lo que me estaba diciendo el Gili en el historial. Le toco apoyo bioenergético. Le doy iniciar análisis. Y me manda estímulo bioenergético y coherencia. Le doy vibrar. Y escojo el tiempo. Voy a escoger el menor tiempo posible para darles el ejemplo. Usted puede escoger una hora, dos horas, hasta cuatro horas. Listo. Me voy a cliente. Me voy al historial. Y nuevamente veo qué programa es el que seguía. Aquí en el historial. Perdón. Aquí en todos los programas. Apoyo bioenergético. Ya le mandé frecuencia. Ahora viene el programa de chacra. Me voy al programa de chacras. Que es módulo. Aquí en todos los programas. Aquí en todos los programas. Y busco el programa de chacra. Aquí está. Ve lo ve. Chacra. Lo toco. Iniciar análisis. Volvemos a hacer un análisis más detallado ahora del programa de chacras. Va a oír un ruidito cuando usted termina el análisis. Ahora le manda a vibrar. Y usted escoge el tiempo. Yo voy a poner. Cuatro. Ocho segundos. Para que usted vaya viendo cómo rápido se hace. Usted puede escoger hasta dos horas, cuatro horas. El tiempo que usted quiera manazar vibrar. Listo. Volver al cliente. Nos vamos a historial. Nos vamos a todos los programas. Y nos vamos al tercero. Programa de vitalización bioenergética. Volvemos acá. Volvemos a los módulos. Y buscamos programa de vitalización bioenergética. Aquí está. Programa de vitalización bioenergética. Le damos a iniciar análisis. Y esto es lo que nos ha salido. Sueño equilibrado, reposo, flujo fino y sueño sistemático. Le damos vibrar porque eso es lo que el GIDI nos está diciendo que necesitamos. El mismo GIDI nos dice lo que necesitamos y nos recomienda los programas que tenemos que ponernos. Y así sucesivamente. Ahora, si usted lo que quiere es decidir usted qué programa ponerse, usted tiene que usar punto rosa. Enciende su GIDI. Toca el punto rosado de la aplicación rosa. Busca el GIDI que está aquí encendido, que es este que está aquí. Le da conectar. Le da siguiente y escoge. Yo en este caso me estaba aplicando riñón, por eso que aparece riñón allí. Pero usted puede irse al menú. Siempre el menú en la parte superior izquierda. Aquí aparecen todos los programas. Usted debe explorarlo de uno en uno. Abre el primero y mira que lo que hay ahí se puede poner de uno en uno cada uno de ellos. Abre el segundo, mira lo que hay ahí. Todos estos son programas para el dolor. Dolor, estimulación. Abre aprendizaje. Y se puede poner de uno en uno todos estos programas. Examen, estrés, memoria, aprendizaje. Se va aquí libro mental. Si usted quiere ponerse unidad interior, fuerza interior. Si usted quiere los órganos internos, tenemos meridiano 1. Articulaciones, corazón, armonía de la piel, intestino delgado, vejiga. Se va a meridiano 2. Este es meridiano 2. Encuentra meridiano de órgano, riñón, meridiano nervio, vasopáncreas, pulmones, estómago, circulación, hígado, equilibrio hormonal. Eso usted lo toca. Vamos a poner en meridiano 2, que a mí me gusta ponerme el riñón. Y le doy iniciar. Y lo llevo al 100, ahí lo tengo al 100. Entonces, para esto necesito tener el coil, que es este aparatito que está aquí. Este. Este que está aquí. Esto lo venden en la web del Healy. Entonces, lo pongo. Y se usa con el punto rosado. Si usted no lo tiene, entonces usted se pone los electrodos. Usted conecta los electrodos que vienen dentro del Healy, la caja del Healy Profesional, y se pone los electrodos y se llega a la frecuencia vibratoria directamente. Y si usted quiere manos libres, se compra el coil, que es este que está aquí. Así que espero que esto le haya servido. Gracias. Gracias.